Hola, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde hablamos de todo lo relacionado con las armas de fuego, su historia, su funcionamiento y su uso. En el video de hoy vamos a hablar del MIG-25, el avión soviético que desintegraba aviones. Se trata de un interceptor y avión de reconocimiento supersónico que está entre los más rápidos del mundo y que causó una gran impresión en Occidente cuando se conoció su existencia. ¿Quieres saber cómo era este avión y qué hazañas realizó? Sigue viendo este video y te lo contamos todo, pero antes de continuar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. ¿Qué es el MIG-25? El MIG-25 es un avión de combate diseñado y producido en la Unión Soviética por la oficina de diseño Mikoyan Gurevich. Su nombre significa Mikoyan Gurevich 25 y su código OTAN S-Foxbat. Voló por primera vez en 1964 y entró en servicio en 1970. Tiene una velocidad máxima continua de Mach 2.83, 3.200 kilómetros por hora, aunque puede alcanzar Mach 3.2, 3.600 kilómetros por hora, pero con riesgo de dañar los motores. Está equipado con un radar potente y cuatro misiles aire-aire y tiene un techo operativo de 27 kilómetros, 88.000 pies. El MIG-25 está construido principalmente con acero inoxidable y fue el último avión diseñado por Mikoyan Gurevich antes de su retiro. El MIG-25 fue creado para responder a una serie de aviones que Estados Unidos planeaba poner en servicio en los años 60 y que podrían volar triplicando la velocidad del sonido. Estos aviones eran el bombardero estratégico XB-70 Valkyrie, el avión espía Sr. 71 Blackbird y el interceptor F-108 Rapier. Para interceptar estos aviones, los soviéticos necesitaban un avión capaz de volar más rápido y más alto que ellos. Así nació el proyecto del MIG-25, que se basó en el prototipo Y-155, un avión experimental de alta velocidad. El MIG-25 se caracteriza por su gran tamaño y peso, sus alas en flecha y sus dos enormes motores Turbojet R-15B-300 que le dan una potencia de 100 kN cada uno con postcombustión. El MIG-25 tiene una estructura simple y robusta que le permite resistir las altas temperaturas generadas por la fricción del aire a velocidades supersónicas. Sin embargo, esto también limita su maniobrabilidad y su capacidad para soportar altas fuerzas G. El MIG-25 tiene un armamento limitado, consistente en cuatro misiles aire-aire R-40, AA-6 Akrid, dos de guiado infrarrojo y dos de guiado radar o dos bombas nucleares FAT-500. El MIG-25 entró en servicio con las Fuerzas de Defensa Aéreas Soviéticas, PVO, encargadas de proteger el espacio aéreo de la contra los aviones espía y los bombarderos estratégicos estadounidenses. El MIG-25 también se exportó a varios países aliados o clientes de la URSS, como Argelia, Egipto, Irak, Libia o Siria. El MIG-25 se produjo hasta 1984 con un total de 1.186 unidades fabricadas. El MIG-25 fue el símbolo de la Guerra Fría y uno de los aviones más temidos por Occidente. ¿Qué hizo el MIG-25? El MIG-25 realizó varias hazañas que demostraron su superioridad frente a otros aviones de su época. Algunas de las más destacadas son las siguientes. En 1971, un MIG-25 pilotado por Alexander Fedotov estableció un récord mundial de altitud absoluta al alcanzar los 37.650 metros, 123.520 pies. Este récord fue superado en 1977 por otro MIG-25 pilotado por Piotr Oztapenko, que llegó a los 37.650 metros, 123.524 pies. En 1973, durante la Guerra del Yom Kippur, un MIG-25 egipcio pilotado por Atif el-Sadat realizó una misión de reconocimiento sobre Israel volando a Mach 3.2, 3.600 kilómetros por hora y a una altitud de 25 kilómetros, 82.000 pies. El MIG-25 evitó los radares y los misiles israelíes y tomó fotografías de las bases aéreas y las instalaciones militares. En 1976, un MIG-25 soviético pilotado por Víctor Belenko desertó a Japón, aterrizando en el aeropuerto de Hakudate. Belenko entregó el avión a los estadounidenses, que lo examinaron y descubrieron sus secretos. El avión fue devuelto a la URSS dos meses después, desmontado y con varios componentes dañados o desaparecidos. En 1981, durante la Guerra Irán-Iraq, un MIG-25 iraquí pilotado por Munir Redfa derribó un F-4 Phantom iraní con un misil R-40, siendo el primer derribo confirmado de un MIG-25 en combate. En 1982, durante la Guerra del Líbano, un MIG-25 sirio pilotado por Yad Sukkar derribó un E-2 Hawkeye israelí con un misil R-40, siendo el segundo derribo confirmado de un MIG-25 en combate. En 1986, durante la Operación El Dorado Canyon, un MIG-25 libio pilotado por John S. El Abidi interceptó a dos F-111 estadounidenses que bombardeaban Trípoli. El MIG-25 disparó dos misiles R-40, pero falló el blanco. Los F-111 escaparon gracias a sus contramedidas electrónicas. ¿Qué otros aviones soviéticos destacaron junto al MIG-25 en la Guerra Fría? Uno de los aviones soviéticos que destacaron en la Guerra Fría fue el MIG-15, un caza a reacción que entró en servicio en 1949 y que se enfrentó al F-86 Sabre estadounidense en la Guerra de Corea. El MIG-15 tenía una velocidad máxima de Mach 0.92, 1.100 kilómetros por hora, y estaba armado con un cañón de 37 milímetros y dos de 23 milímetros. El MIG-15 se produjo en gran cantidad y se exportó a varios países comunistas, como China o Corea del Norte. Otro avión soviético que destacó en la Guerra Fría fue el MIG-17, una versión mejorada del MIG-15 que entró en servicio en 1952 y que también participó en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. El MIG-17 tenía una velocidad máxima de Mach 0.95, 1.145 kilómetros por hora, y estaba armado con un cañón de 37 milímetros y dos de 23 milímetros. El MIG-17 tenía una mejor maniobrabilidad que el MIG-15 y podía superar al F-86 Sabre en combate cerrado. El MIG-17 también se produjo y se exportó masivamente. Un tercer avión soviético que destacó en la Guerra Fría fue el MIG-19, el primer caza supersónico soviético que entró en servicio en 1955 y que se enfrentó al F-100 Super Sabre estadounidense en la Guerra de Vietnam. El MIG-19 tenía una velocidad máxima de Mach 1.45, 1.750 kilómetros por hora, y estaba armado con tres cañones de 30 milímetros o cuatro de 23 milímetros. El MIG-19 tenía una buena aceleración y una alta tasa de ascenso, pero una baja autonomía y un radar poco fiable. El MIG-19 también se produjo y se exportó ampliamente. Un cuarto avión soviético que destacó en la Guerra Fría fue el MIG-23, un caza variable que entró en servicio en 1970 y que se enfrentó al F-4 Phantom II estadounidense en la Guerra de Yom Kippur y en la Guerra de Afganistán. El MIG-23 tenía una velocidad máxima de Mach 2.35, 2.820 kilómetros por hora, y estaba armado con un cañón de 23 milímetros y cuatro misiles aire-aire o aire-tierra. El MIG-23 tenía unas alas que podían cambiar su ángulo para mejorar el rendimiento a diferentes velocidades y altitudes. El MIG-23 también se produjo y se exportó extensamente. ¿Qué curiosidades hay sobre el MIG-25? Para que conozcas más sobre el MIG-25, te contamos algunas curiosidades que te pueden sorprender. El MIG-25 fue diseñado para interceptar al XB-70 Valkyrie, un bombardero estadounidense que podía volar a Mach 3 y a 21 kilómetros, 70 mil pies, de altitud. Sin embargo, el XB-70 nunca entró en servicio y solo se construyeron dos prototipos, uno de los cuales se estrelló en 19.661. El MIG-25 se guiaba semiautomáticamente hacia su objetivo, recibiendo instrucciones desde una estación de control en tierra. El piloto solo tenía que apuntar y disparar los misiles cuando se le indicaba. Esto reducía la carga de trabajo del piloto y aumentaba la precisión del ataque. El MIG-25 se calentaba mucho al volar a velocidades supersónicas, llegando a alcanzar los 300 grados Celsius en algunas partes del fuselaje. Por eso, el avión tenía que estar pintado de blanco para reflejar el calor y tenía que ser revisado después de cada vuelo para detectar posibles grietas o deformaciones. El MIG-25 provocó una alarma en Estados Unidos cuando se supo de su existencia en 1967. Los analistas militares creyeron que se trataba de un caza muy maniobrable y con una gran capacidad de carga, cuando en realidad era un interceptor pesado y con poco armamento. Esto hizo que Estados Unidos acelerara el desarrollo del F-15 Eagle, un caza superior al MIG-25. En muchos aspectos uno, el MIG-25 estableció 29 récords mundiales de velocidad y altitud entre 1965 y 1975, algunos de los cuales siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, el MIG-25 es el avión más rápido que ha volado con pasajeros civiles, alcanzando los Mach 2.65, 3.000 kilómetros por hora, en 2006 con dos turistas japoneses a bordo. Como hemos visto, el MIG-25 fue un avión soviético de alta velocidad y gran altitud que fue diseñado para interceptar a los bombarderos estratégicos enemigos. Su capacidad de alcanzar velocidades supersónicas y de disparar misiles aire-aire de largo alcance lo convirtieron en un temible adversario para cualquier avión que se cruzara en su camino. El MIG-25 fue un avión que desintegraba aviones, pero también se desintegraba a sí mismo cuando volaba al límite de sus prestaciones. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que nos dejes tus comentarios y opiniones al respecto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.